Bueno, nos metemos ahora con el fútbol de primera división, fútbol del día domingo. Huracán de Arriveños que venía de un resonante triunfo en Ferréa ante 12 de octubre por 1 a 0. Enfrentaba a Social, que también venía de ganarle a Arenales como local. Y bueno, los dos peleando por llegar a clasificar en esta etapa regular. Fue partido de ida y vuelta, un partido cambiante. Ganaba el local 2 a 0, lo empató Social, lo podía haber ganado sobre el final. Algunas jugadas polémicas, te mostramos lo más importante en Arriveños, Huracán 2, Social 2. Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado, solo para estar con vos y escuchar tu voz. No me olvides, nunca digo, un día de entregrino, y todo el corazón. Y con el arbitraje de Pablo Mussi, Silbato de Pablo, arrancaba el partido en Arriveños por la novena fecha del torneo Liga Deportiva entre local, Huracán y Social de Ascensión. El que intenta era Jiménez por sector derecho, la pelota que se iba afuera, así arrancaba el partido en Arriveños. El lateral, y Chaupe, que va a hacerlo hacia atrás, se apoya en el marcador central, Gómez. El pelotazo hacia arriba, buscando un compañero. La pelota queda en el sector medio para el Tonga Rocha. La perdía con el atacante de Arriveños, el que restaba como pudiera, Bernardi. El que ganaba era Mikael Rayes, la pelota seguía en lo más alto, alguien que la bajara. La pelota la bajó ahí a Dami, Nacho Dami buscando un compañero por sector izquierdo del ataque. El que intenta es el jugador de Huracán de Arriveños. El taco para Nacho Dami, el centro hacia atrás. Gómez como puede, el Tonga Rocha que no. La pelota le queda para Araya, el remate de Araya. Castro, el rebote y Burgos. Sí, Nacho Burgos para salvar a Social de Ascensión. Ni bien comenzado el partido, gran posibilidad del equipo de Arriveños. Intenta ahora Social el remate y la pelota que se va a esta alta. Sobre el arco que defiende Maxi Rodríguez. Otra vez Social y Chaupe. Otro remate. Este se pasó cerquita del arco de Maxi Rodríguez. Se aproximaciones de Social de Ascensión ahora sobre el arco de Rodríguez. El que le pega en el tiro libre. Quevedo, el remate, el cabezazo, el gol. No, la tocó con la mano. Sí, el número 11, Pipo Olivera, la tocaba con la mano. Estaba marcando Pablo Mussi y le muestra la tarjeta amarilla a Pipo Olivera. Por la vivada no, dice Pipo. Vamos a jugar bien. El partido sigue 0 a 0. El tiro libre. Calcaño, el centro, el rebote. La pelota que queda en el sector medio. Otra vez Calcaño con pierna izquierda buscando habilitar a un compañero. La pelota le cayó. El número 7 era Nievas, el rebote. Olivera que la gana. Va Pipo, va a cruzar el sector medio. Buena de Olivera esta. La habilitación para el número 7. Colman, va Matías Colman. Sale Rodríguez. Es gol, es gol, es gol. Parece que sí. No. Se esfuerza el marcador central, Muracioli, para salvar a Huracán de Arriveños. Tremendo, tremendo esfuerzo del marcador, Muracioli. Y se salva el verde de Arriveños. Jugada de gol. Acá lo miraba desde la tribuna. Si de un palco oficial se anace el partido. El partido continúa. El que pasa el ataque es Calcaño. Al rebote. Decían que le pegaba la mano al Tonga Rocha. El árbitro dice que no, que le daba en el cuerpo. También estaba Ochaipur en línea. En la pelota se va al córner. Córner para Huracán. Que tenía situaciones importantes en este primer tiempo. El que le va a pegar Nacho Adami. Ahí lo hace el 11. El centro que viene, Reyes. Y el gol. 33 del primer tiempo. Aparece Micael Reyes. Cazaca número 6. La locura. El festejo con el padre. Con los amigos. El gol de Huracán de Arriveños. El Mica Reyes para poner 1 a 0. Huracán en ventaja. Sobre social de ascensión. Apareció el central de cabeza. Para darle el gol al verde de Arriveños. El festejo de los amigos. Los compañeros del equipo. El saludo ahí con el número 5, Calcaño. Con Daglio. Bueno, el festejo de Mica Reyes. Estaba ganando Huracán 1 a 0. Por gol de este señor. El número 6. Micael Reyes. Que también va al banco. Y saluda al técnico. Está ganando 1 a 0. Vemos la repetición. La pelota que viene del córner de Nacho Adami. Con pierna izquierda. Cae sobre el área. Se levanta solo. Gana la marca. Al marcador central de social. Y el que ganaba era el 6 de arriba. Ganaba Micael Reyes. Para poner el partido 1 a 0. La alegría total en Huracán de Arriveños. Peleando por este puesto de clasificación. El verde. Micael Reyes. El autor de la conquista. 33 del primer tiempo. La apertura del marcador. En Arriveños. El local. Estaba ganando 1 a 0. Olivera que gana la pelota. Sigue el conjunto de social. Buscando en el sector medio. Olivera. Levanta la cabeza. El pelotazo. Buscándolo. ¿A quién? A Colman. La pelota la tiene Reyes. Y la saca. No quiere problemas en el fondo. Huracán estaba ganando 1 a 0. Ahora Cabrera. Busca la réplica del conjunto de arribeños. La pelota le va a caer nuevamente a Nacho Adami. Va el 11. Levanta la cabeza. La habilitación. Para un compañero. Era para Araya. La falta. Y el penal. Está marcando Pablo Mussi. Lo sacó. Uso indebido de la fuerza. Esa es lo que marcaba Pablo Mussi. El penal. A favor de Huracán de arribeños. El que le va a pegar es Claudio Calcaño. Frente a él. Juan y Castro. Seguía charlando con el jugador de social. Era con Quevedo. El penal que lo va a hacer. El número 10. Calcaño frente a Castro. La posibilidad de aumentar para el verde de arribeños. En la fortaleza. Ganaba 1 a 0. Va Calcaño. El remate. Y el gol. 44 del primer tiempo. Claudio Calcaño. El juninense. Pone Huracán 2. Social 0. La algarabía del público local. El verde le estaba ganando 2 a 0. A Social de Ascensión. El autor de la conquista del penal. Claudio Calcaño. En esta instancia. El revuelco con los compañeros. Nuevamente la repetición. Ahí va Calcaño. Castro frente a él. El remate. Y el gol. Le amagó. Le amagó. Y le cambió el palo. 44 del primer tiempo. Cuando se moría el primer tiempo. Huracán sacaba una diferencia más amplia. 2 a 0. Antes Social de Ascensión. Aracia que la luchaba. Ahora el que la tenía era Olivera. La pelota en el sector medio. Quevedo que la gana. La baja. La pone contra el piso. Quevedo. Lo marca Calcaño. Busca habilitar un compañero. Rebota. Se va afuera. Y se viene el final. Que marca Musi. Así Huracán ganaba 2 a 0. A Social en el primer tiempo. Y así se despidió. La orden de Pablo Musi. Y arranca Social. Arranca el segundo tiempo. En Arribeños. 2 a 0. Ganaba el local. Y era importante la ventaja que tenía el conjunto de Arribeños. En la fortaleza antisocial. Busca el Araya. Se va afuera. Los colegas de la radio. Un saludo muy grande. Que nos permiten traer las imágenes. La gente del Show del Verde. Cada vez que Huracán juega de local. Un agradecimiento muy grande. Es a ellos que podemos estar en la cabina. El centro. El rebote. Calcaño. La pelota que le queda para Gómez. Remata Gómez. El arquero. Y el gol. Descuenta Social de Ascensión a los 9. Capturó el rebote. Un ex Huracán. Ignacio Nacho Burgos. Para poner el partido. 2 a 1. 9 del complemento. Capturó el rebote dentro del área. Vemos la repetición. El lateral lo hace el largo. Cabrera de cabeza. Vuelve a quedar la pelota. A Bernardi. El rebote. Calcaño. La pelota le queda al jugador Huracán. Ahí está Gómez. El remate. El arquero. Y aparece el 2. Ignacio Nacho Burgos. Dentro del área. Para facturar. 2 a 1. Descontaba Social. Y se ponía el partido. Atrayente. Importante partido en Arribeños. Por la clasificación. Ahí va. Ahora. Garduque ha ingresado. El centro. Rayes de cabeza. La pelota queda para Cofrece. Y el remate que se va cerca. Y otra vez estaba Burgos en el área. Burgos que despeja ahora desde el fondo. Quevedo Colman que la gana. La pelota la tiene el Tonga Rocha. La busca para Bernardi por el sector derecho. Progresa el conjunto verde de Social. Colman. El remate. El arquero. Y el gol. 14 minutos. Apareció el número 14. Perdón. Marcelo Gardu. Para poner 2 a 2. Marcelo Gardu. El autor de la conquista de Social. Empata Social. Paldazo de agua fría para Huracán de Arribeños. Que lo tenía controlado. La repetición. La pelota del Tonga Rocha. La pone para el sector derecho. Para Bernardi. Para Colman. Que pasa el ataque. La tiene Colman. Matías. El remate. El arquero. El rebote. Y el chelo Gardu. Solito para poner el empate del partido. 2 a 2. Empataba Social. De Ascensión. El partido estaba 2 a 0. Se pone 2 a 2. Ganaba en emoción. El encuentro en Arribeños. Entre el local. Huracán. Y Social. Otra vez Gardu. En el remate. El jugador Burgos. Que no puede conectar. Y la pelota que se va afuera. Se salvaba Huracán de Arribeños. Social había cambiado la aptitud. Estaba más cerca del arco de Maxi Rodríguez. La pelota que la va a buscar Gardu. Frente al defensor de Huracán. Pone el freno. Pasa de largo. El remate. Gran tapada de Maxi Rodríguez. Para mandar al córner. Y salvar a Huracán. Del tercer tanto de Social. Tremenda pelota. Le tapa al Chelo Gardu. Y la manda al córner. Ahora el que intenta nuevamente Social. Buscaba el triunfo. El jugador de Huracán. Que juega hacia atrás. Y el gol. Aparecía el número 13. Bojanich. Para poner el 3 a 2. Levanta la bandera. Ochaipur. Había habilitado el jugador de Huracán. La cosa es que el partido seguía 2 a 2. Y en esta. El arquero. El rebote. Y se salvaba. Huracán en la última. Empataron. Narribeños. En gran partido. Huracán y Social 2 a 2. El nivel de Huracán. Por favor. Gracias.